Música Buenas noches, soy Gonzalo Tardini Pertenezco al ballet juvenil estable Estoy orgulloso de pertenecer a este ballet y a esta hermosa familia Doy gracias a los profeses Pablo y Tati por la enseñanza y los momentos vividos Y mando un saludo a todos mis compañeros Buenas noches, me llamo Tatiana, tengo 8 años El folclore es algo que yo llevo en mis raíces Y hace 4 años y medio que estoy en este ballet folclórico concedido Y les quiero agradecer al profesor Pablo Perroni Que está aquí en Alcón porque juntos hicimos una gran familia Y les quiero agradecer a los padres por haber colaborado en esta gran fiesta Hola, buenas noches, soy Sofía Flores Pertenezco al ballet juvenil estable Estoy muy feliz de estar en este ballet Agradezco a mis compañeros y a mis profesores por el apoyo que me han dado en estos 5 años Espero que las pasen bien Hola, buenas noches, yo me llamo Imara, tengo 9 años Y hace 5 años estoy en este ballet Me siento muy feliz de estar en esta gran noche Y un saludo gigante a todos Chao La un saludo gigante a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.